Presidenta, señorías, por fin traemos a debate aquí los permisos igualitarios e intransferibles. Que las responsabilidades familiares en el Estado español las asumen básicamente las mujeres no es nada nuevo. Por cada hombre que deja el trabajo por responsabilidades familiares lo dejan 27 mujeres. Esto genera brecha salarial, genera desigualdades en las pensiones de jubilación y dar limosna, regalar algún año de cotización no es suficiente. Las pensiones de jubilación de las mujeres son más de 400 euros más bajas que la de los hombres. Por tanto, no es suficiente con dar limosna. Existen estos permisos, generan una desigualdad y esta desigualdad es por voluntad política. Suspendemos las directivas comunitarias en tema de permisos. La Unión Europea reconoce el permiso por nacimiento y adopción como un derecho individual. Como decía la compañera de Podemos, derechos individuales son, por ejemplo, la educación o la sanidad. ¿Se imaginan qué pasaría si fueran intransferibles o que los computáramos a nivel familiar? ¿Podríamos tener derecho, por ejemplo, a un infarto por familia? ¿O podríamos tener derecho a escolarizar a una persona por familia o a una gripe al año? Bueno, los derechos no pueden estar limitados por los intereses económicos. Y si ningún derecho es intransferible, ¿por qué el derecho de los progenitores a atender a sus descendientes tiene que serlo? Esta desigualdad, como decía antes, es por voluntad política. Es más, nos apretamos el cinturón cuando la Unión Europea lo pide. Nos lo apretamos con los recortes, pero no lo hacemos con los derechos. Queremos ser ciudadanía europea plena también con los derechos. Queremos mujeres más libres. Queremos hombres con derecho a ser padres. Queremos familias iguales, independientemente de su composición. Bueno, acabar con esta desigualdad es fundamental. Tenemos que reconocer los derechos y dotarlos económicamente. Esta desigualdad es por voluntad política. Lo he dicho antes. Por tanto, tenemos la opción hoy de hacer posible que nuestros hijos y hijas tengan una vida familiar plena y digna. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Mixto también tiene la palabra la señora Ciuró y Buldo.